Bueno, pues lo voy a grabar desde aquí que creo que va a ser más fácil que me estáis diciendo algunas que no sabéis cómo mirar la cajita de información por si no sabéis cómo suscribiros, cómo buscarme Bueno, pues lo primero le damos a Youtube y ahora aquí ponemos Bablie Mari si es que no estáis suscritos, si estáis suscritos pues ya tiene que estar Aceptar Aquí estoy yo pues le damos al botón de suscribirme, si ya pone suscrito no le deis porque si no se quita ¿Vale? Tiene que aparecer como suscrito Y ahora os venís a este vídeo que es el del sorteo Pinchamos Ahí Y ahora los requisitos son ver el vídeo entero ¿Vale? Darle a me gusta Y aquí en comentarios pincháis Le dais aquí y podéis poner lo que queráis Le dais a la flechita y el comentario se envía ¿Vale? Cuando esté enviado pues ¡Uy! Aparecerá aquí ¿Vale? Ahora La cajita de información es esto de aquí ¿Veis que tiene ahí una pestañita? Pues le dais aquí y aquí es donde explico todas las cosas Aquí ver más y entonces pues aquí está todo requisito estar suscrito a mi canal ver el vídeo entero y dar a me gusta y comentar que es muy importante porque la aplicación por la que se hará el sorteo lo hará por los comentarios ¿Vale? El día el martes 6 de septiembre es cuando se cierra mucha suerte Otra cosa que quería explicaros es cómo compartir ¿Vale? Este es mi vídeo pues si le dais aquí os sale compartir en Facebook en WhatsApp mensajes email Facebook Messenger Gmail más Bueno si le dais a Facebook pues os sale directamente en vuestro Facebook le dais a publicar y y ya estaría también si le dais a WhatsApp pues lo podéis compartir con si tenéis algún grupo con quien queráis y esto de copiar enlace si le dais aquí veis pone copiado y ya después lo único que tendríais que hacer es dejar pulsado donde queráis ponerlo y y saldrá arriba pegar le dais a pegar y ya está ahí pegado el enlace al vídeo y ya está espero que os haya servido de ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!